Yo, porque no nos ha dado tiempo, pero bueno, hablaremos a partido y hablaremos y iremos perfilando un poquito lo que queremos. Yo me tengo que fiar un poquito también ahora de él, porque hombre, yo este año no he visto la tercera división en ese sentido, y bueno, pues al que conozco a los jugadores, pues yo creo que me tengo que fiar un poquito de él también por eso, porque yo creo que es la primera persona que quiere que esto vaya bien, entonces yo creo que la... informe más fiables que lo de Lleras no puede haber. Lo que pasa es que bueno, vamos a intentar, yo creo que los equipos donde he estado intentan proponer algo, lo que pasa es que bueno, lo de siempre, hay que ver qué tipo de jugador y bueno, yo lo único que quiero es que el equipo de la cara durante el minuto 1 al minuto 90, durante las 38 jornadas y luego a partir de ahí lo que nos venga, pero bueno, por lo menos que nadie de arriba, de la gente de la grada te pueda reprochar de que no has dado la cara, que la aceituna ha sido buena, yo creo que lo más importante a la hora de cómo quieres que sea tu equipo. Bueno, entonces bueno, si puedes confeccionarla enseguida mejor, pero yo creo que ahora mismo, según está el tema este, que hay muchos jugadores ahora mismo que estás en equipo, que estás sin colocar, bueno, pues bueno, pues a lo mejor tampoco es malo esperar un poquito si hay alguien que de verdad te puede interesar porque está complicado, ¿no? Entonces ahora la mayoría de la gente lo que busca es acomodarse en equipos de segunda beta, pero bueno, dentro de un tiempo que no busquen acomodo, seguramente tengan que venir a equipos como Arandina, o equipos que donde te puedan jugar algo, algo bueno, por estar arriba. Gracias.